Hola, yo soy Desi y hoy vamos a hablar del método de los 20 días o mejor conocido, el vaca chalafa. Este es un método que es súper sencillo y no requiere de mucho material de trabajo. Lo que sí requiere es mucha constancia, ¿ok? Es muy importante que el niño se sepa las vocales y las consonantes. En caso de que no se las sepas, te voy a dejar por acá un video para que el niño pueda practicar las vocales, ¿ok? En caso de que ya se las sepa, podemos utilizar estas fichas. ¿Por qué se llama el método de los 20 días? Vamos a utilizar cada ficha para cada vocal, ¿ok? Entonces vendría siendo A, E, I, O, U. Cada vocal lo vamos a practicar durante 4 días. Entonces, al hacer los 4 días, cada vocal cumpliríamos con los 20 días. ¿Cómo se va a realizar? Súper sencillo. Vamos a colocar la A mayúscula y la A minúscula para que el niño aprenda a reconocer y luego vamos a agregar con la B, con la C y así sucesivamente, ¿ok? Y así vamos a hacer con cada una de las vocales. Vas a ver diferentes plantillas, no te quedes solamente con ellas. Al darte cuenta vas a ver que van a faltar algunas consonantes. Esto es para que tú hagas nuevas fichas con diferentes palabras. Ahora, ¿cómo funciona realmente? Deberías de colocar la figura o, por ejemplo, aquí en la C con la A le colocamos una casita de manera de que, digamos, casca, casita. Todo va a ser de forma, deciéndolo de forma diminutiva para que el niño piense o en su mente crea que esto va a ser muchísimo más sencillo. En nuestro caso, las niñas no les llamaba mucho la atención la figura y así que yo lo adapté a mi manera y lo colocamos sin la figura. Nos dimos cuenta que daba mucho mejores resultados. Ahora, si lo quieres hacer de este modo, pero también quieres incluir algún tipo de figura, puedes hacer, por ejemplo, yo tengo figuritas de madera o puedes buscar figuritas en la casa y, por ejemplo, le podemos preguntar al niño, ya cuando se sepa la ficha, podemos preguntarle, ¿con qué comienza la palabra sandía? Entonces, bueno, la buscamos y colocamos la sandía encima. Y de esta forma podemos hacerlo un poco más didáctico. ¿Cómo lo, cómo vamos a manejar cada ficha? Primero vamos a comenzar con la letra A. Y esto lo vamos a practicar durante cuatro días. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillo. Entonces, explicamos toda la ficha, puede ser una vez al día si tú quieres, y se acabó la lección. La idea no es sentarnos con él y te lo vas a aprender, y te lo vas... No, simplemente lo leemos con él, vemos que se lo grabó un poquito y ya está. Al siguiente día lo vuelves a hacer. Aunque no lo creas, él se lo va a ir aprendiendo, así que no lo subestimen, todo con calma, diviértanse, recuerden que esto es para aprender a leer en casa, para empezar un poquito a motivarlos al momento de que, si ya está escolarizado, pues va a tener un poquito más como de interés en el aprender a leer, ¿ok? Ya después que pasen los cuatro días, quitamos la A y nos vamos con la E. Y así vamos otra vez durante los cuatro días. Ya al cumplir los 20 días, los 10 días restantes del mes, y comenzamos desde el primer día del mes, los últimos 10 días los vamos a dejar de descanso. Vamos a dejar al niño tranquilito y no lo estemos molestando con esto, ¿ok? Ya cuando volvamos a comenzar el próximo mes, puedes comenzar con tus fichas nuevas. Si ves que aquí falta alguna consonante, pues puedes agregarla. Y de esta forma, pues el niño va a darse cuenta que tiene algo nuevo. Recuerda que todos estos métodos tienen como que la posibilidad de que tú puedas adaptarlo, dependiendo de cómo sea el niño. O sea que si de repente tú ves que él no está teniendo mucho interés, pues tú puedes colocar las figuritas, tú puedes adaptarlo para que el niño vuelva a tomar el interés, ¿ok? En el caso de nosotros, tanto el método DOMA, que te lo voy a dejar por acá también, como este lo hemos adaptado al nivel de las niñas. Por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho es que en este método tú tienes que enseñar primero la letra A, ¿vale? Y ya luego cuando vienen los próximos cuatro días que son para la letra E, nosotros no dejamos de repasar la letra A. Entonces primero comenzamos con este y luego empezamos con la nueva, siempre recordándole las lecciones anteriores. Por eso te digo, siempre hazlo dependiendo de que el niño no se aburra y por supuesto recuerda que siempre esto tiene que ser divertido para que esto vaya fluyendo poco a poco. En el caso de nosotros, como te digo, no le colocamos las figuras por el hecho de ver que a ella le gustaba más la figura y no le llamaba tanto la atención las letras, pues lo que hicimos fue enseñarles de qué manera. B con la A, va. C con la A, ca. Y así sucesivamente. Cuando ya habíamos terminado de aprender la lección, le preguntábamos, la C con la A, ¿qué te suena a ca? Y ella automáticamente, casa. Ah, perfecto, sí, una casa, una casa. Y es más, puedes escribir hasta tú mismo la palabra casa y ella ve que ahí está la palabra, empieza con la letra C con la A. Y así también puedes pasar, apenas se terminen de aprender todas las fichas, puedes continuar haciendo palabras y que ellos identifiquen dónde comienza la consonante que se están aprendiendo. Ya que ya se sepan todas las fichas completas con todas las consonantes, lo que podemos hacer es cortar y hacer fichitas para formar palabras. Esto también tiene que ser, obviamente, mucho más adelante, ya después que ellos de verdad dominen todo esto. Y de esta forma también ellos pueden divertirse formando palabras y aprendiendo a leer de esta manera. Otra de las herramientas que nosotros estamos utilizando al ver que este método está funcionando muy bien, es esta simple pizarrita que trae unos imanes. Si no los tiene, pues simplemente los vas a hacer con un marcador. Y ves, de esta forma ellos ya pueden comenzar a leer. Entonces por lo menos, ves, aquí colocamos la C con la A, que la tenemos ya en la ficha, la hice con la A y al unirlo, ellos van a entender que dice casa. Igual acá con la D. Y ya vamos a empezar a mezclar también con otra vocal. Por ejemplo, dedo. Y ya van a darse cuenta de lo fácil que es y como ellos lo van a comenzar a hacer cuando menos te lo imaginas. Recuerda que existen diferentes métodos, ¿ok? Estos son los que nosotros estamos utilizando con las gemelas, que vendría siendo este de los 20 días, con el método de Glendoman, que recuerda que te voy a dejar el enlace por acá porque es súper interesante. A nosotros nos ha funcionado, nos ha ido muy bien. Estos métodos son muy fáciles, son muy flexibles para que tú puedas hacerlo en cualquier momento, para que el niño, para que te puedas sentar con él y te vas a dar cuenta que ellos lo van a aprender muy fácil y se van a divertir muchísimo. Recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que te avise cuando tengamos nuevo video y coméntame cómo te fue con estos métodos. Compártelo también a otros padres que estén en la misma situación de nosotros y así podemos hablar de cómo nos fue. ¡Chao! ¡Chao!